¿Te gustaría ser presidente de Uruguay? Y yo creo que a todos los que están en política en algún momento se les pasó por la cabeza. Sí, cualquier cura quiere ser el papa. No lo sé. También es verdad que son situaciones muy diferentes las de hoy, las de hace un año, hace dos años, hace cinco cuando era senador, el mundo cambió. Obviamente la pandemia generó una notoriedad importante. La notoriedad no siempre es positiva. Quiero decir, veremos, veremos. Si a alguno le gustaría, obviamente, trabajar sobre cosas que aprendiste a hacer y, como te dije, gobernar implica un aprendizaje estando adentro, no estando afuera. Pero, en realidad, obviamente, es la gente la que decís. Las circunstancias, la gente y la voluntad propia. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina